¿Queréis ver lo que hay dentro de esta caja? Yo también. El domingo hice un pedido a Amazon, y como sabéis tengo Prime, o sea que me ha llegado hoy que es martes. Entonces, ¿queréis ver lo que hay dentro de esta caja? Lo veréis después del intro. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estés viendo. Ahora mismo aquí en España son las 12 de la mañana, y tengo esta bonita caja para abrir delante de vosotros. ¿Qué es? ¿Queréis verlo? Vamos a verlo. He de decir que algunos de los discos que vais a ver aquí ya los tenía, pero oye, que esto me pareció que valía la pena. Y, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos esto. Como muchos sabréis, algunos de vosotros sabréis, me gusta mucho Medina Zara. Es uno de mis grupos favoritos de rock español. Y bueno, vamos a echarle un bonito ojo a esto, ¿no? Esta caja se llama Volumen 2, hay un Volumen 1 y Volumen 3 también. La verdad es que llevo viendo estos boxes desde que era un niño. Siempre me habían llamado mucho la atención. Así que decidí, poquito a poco, ir haciéndomelos todos. O sea que, vamos. Ah, vienen todos... Vienen todos precintados. Eso me gusta, eso está muy chulo. Aquí tenemos a toda esa gente. 1996. Doble CD en concierto. Un discazo. Luego, tenemos uno de mis favoritos de Medina Zara. Árabe. 1995. Otro doble CD. Otro discazo. Canciones favoritas de este disco, no sé cuáles deciros. Favorita de un sultán, por supuesto. Hay un lugar. Dudas. Es que es un discazo. Luego, por aquí, tenemos también... Dónde está la luz de 1993. Que me ha venido con la contraportada al revés, como podéis ver. No sé si lo podéis ver por la luz, mirad. Pero bueno, eso lo arreglaremos luego. Canciones a vueltas de este disco. Serían a toda esa gente. La tierra perdida. Y... Dame tu mano. Es un discazo de principio a fin también. Otro de mis favoritos. Tenemos una pequeña rareza aquí en la caja. Que es en Navidad de 1995. Es un single EP de tres canciones. Cantad todos, el tambolinero y Nació Jesús. Dos de ellas son escritas por Manuel Martínez. Y la otra es popular, como muchos sabréis. Y nada, este CD lo tiene mi hermano también desde que salió. Me hace mucha ilusión tenerlo. Así ya tengo algo que poner en Navidad. Por último, tenemos Tanger de 1997. Tristemente no es uno de mis discos favoritos de Medina Zara. No me parece que tenga muchos buenos temas. Pero bueno, canciones favoritas serían Danza al Viento y Como un Sueño. Y a lo mejor solo un camino. Y tenemos luego un pequeño libreto con fotografías. Lo ponía y contenía un libreto con fotografías inéditas y todo. O sea que por el precio que se ha pagado por este boxset me parece que está muy, muy chulo. Normalmente iba a dejar el vídeo aquí, pero he pensado. A lo mejor les apetece desempaquetar los CDs conmigo. ¿Os apetece? Vamos a empezar a desempaquetar con el más antiguo de la caja. Que es... ¿Dónde está la luz? Como ya os lo he contado, es un disco que salió en 1993. Es uno de mis discos favoritos de Medina Zara. Me parece uno de los más jarroqueros que tienen. Y bueno, eso. El CD es diferente al que tengo visto de toda la vida, que tenía mi hermano y todo. Está muy chulo. Es básicamente lo mismo que la portada. Vamos a ver el libreto. El libreto me parece que es el mismo. Sí, exactamente el mismo. Hay una anécdota que es que... Hace tiempo compré esto en vinilo. Bueno, yo pensaba que compraba este disco en vinilo por... Por... Creo que pagué 5 euros. Y luego llegué a casa, lo saqué... Y resulta que era sin tiempo, pero bueno. Es... Una pequeña historia que tengo por ahí que es bastante graciosa. Ahora vamos a abrir... Árabe de 1995. Este disco ya tengo especial cariño porque... Recuerdo que grabaron en VHS mi primer cumpleaños. Y pusieron una canción de este disco que se llama Un Año de Amor. Que es una de mis baladas favoritas de Medina Zara. Aquí lo tenemos ya de sprinting... Abierto. Lo tenemos abierto, ¿vale? ¿Y esta se abre? Es esta. Ah, no es... No es como el que tiene mi hermano. O sea, que no es rojo y... Azul o gris, ¿no? Pero yo no me puedo quejar. Tengo árabe de Medina Zara. El libreto... Me va a dar por culo para sacarlo. ¿Verdad? No lo voy a sacar porque está ahí muy atorado. Y nada, vamos a seguir con el siguiente, ¿no? Vale, aquí tenemos a toda esa gente. Otro que tiene mi hermano. Y que uno de los CDs está roto. O sea, que va a ser la primera vez que lo tenga en las manos. Sin el CD roto. Y me parece algo histórico para mí. La verdad es que el plástico en que están cubiertos no es el típico de tienda. Es más... Duro. Qué chulo. Aquí tenemos CD1. Y CD2. Y en este voy a intentar sacar el libreto. En este se puede. Vale. Este no me va a hacer la de árabe. Huele a recién imprimido. Está... Muy chulo. Y nada, tengo ganas de ponerlos y escucharlos un rato. Ya que sabéis que he pasado unos días bastante malos con la muela. Y todo. Hoy ya voy un poco mejor. Ayer estuve súper jodido. Fui al médico y todo. Pero bueno. Y por último tenemos Tanger del 97. Este me da que va a ser igual que el otro que tenía. Me da a mí. Pero bueno. Despre-tintadito también. Abierto. Y nada. Lo mismo de siempre. Damos el libreto. Con paciencia luego intentaré sacar el de árabe. Y veremos. Bueno. Todo muy chulo. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Esto ha sido todo. Cuidaos mucho. Hasta luego. 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 Gracias.